¿Quién quiere iniciar la oferta? Cuatro dólares ¿Cuatro dólares? ¿Alguien da cinco? Ofrezco mil dólares Mil dólares ¿Alguien ofrece más que eso? Sí, hay dos mil aquí Tres mil dólares Cinco mil dólares ¿Quién dijo eso? Idiota Bien, cinco mil dólares Al degenerado que está en el fondo Sin duda nadie quiere ofrecer más Así que podemos terminar ya Diez mil dólares Veinte mil dólares ¿Veinte mil dólares? ¿A la una? ¿A las dos? Cincuenta mil dólares Al contado ¿A la una? ¿A la una? ¿A la owners? ¿Que se pierda? ¿A la una? ¿A la una? libra? ¿A la una? ¿Sí? Acabar aquí